Hola que tal mis amigos, muy muy buenas tardes Hoy les quiero presentar otro terreno en el fraccionamiento del Marqués ¿Se acuerdan? Vendimos, teníamos el mental de que hasta allá Ya se vendió, pero hoy tenemos la primicia de presentarles uno que está en la mera entradita Pero antes que nada por favor amigos, denle suscribirse, compartan el video, denle like, manita arriba Y les tenemos una propiedad increíble, les digo está mera en la entradita Son 274 metros cuadrados de terreno, si mal no recuerdo, es toda esta parte La ventaja de este terreno es que ya tiene su toma de agua Es una gran ventajota, está al lado del área social, el área que tienen de donación Que bien puedes construir, dejas una puertita de este lado Y puedes llegar a esta parte de aquí, es este Les digo está bastante, bastante amplio, son 274 metros cuadrados Llega aproximadamente hasta aquí, hasta donde está esa varillita Y de ese lado hasta esta parte, hasta donde está el cubito Les comento, es todo esto, 234 metros cuadrados de terreno Y tiene un costo, no van a creerlo, tiene un costo de tan solo 3100 pesos por metro cuadrado Y es una gran oportunidad, es una gran 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 oportunidad Digo, es esquina, está en la entrada, al lado del área de donación Frente al área verde, aquí nadie les va a molestar Tienes una vista increíble, mucha vegetación, buenos árboles Digo, está a muy buen precio Les digo amigos Estos si mal no recuerdo son mangos Si son mangos Y da, no, no, si Ya viene la temporada Pueden construir algo muy bonito Ahorita vemos la parte de afuera para que conozcan Es el boulevard que va de Huacalco hacia Yautepec Es una zona de muchísima, muchísima plusvalidad Y Aquí pueden hacer una casa preciosa Se entran la casa de este lado Yo también les puedo ayudar a construir A precios muy ataquibles Tienen todo esto de jardín Todo esto de jardín Es cada precioso Una alberquita Les digo, están enfrente del área verde Del lado izquierdo Ahí está el área verde Y de este lado El área de donación Tienen ya la toma de agua El fraccionamiento tiene Tiene pozos de agua Tiene distintos pozos de agua Y nunca falta Estas son las de mucha, mucha, mucha agua Y les digo El costo es 3100 pesos por metro cuadrado Son 274 metros cuadrados Si mal no recuerdo 273 Les dejo aquí en la descripción Y anímense amigos Que está Muy bonito este fraccionamiento Muy bonito Muy bonito Y está enfrente de la carretera El acceso es por medio de un control O sea, abre eléctrico Y vamos de una vez para que conozcan Les digo, está muy bonito Muy bonito Es el boulevard Tiene ciclopista Tiene Juegos en este boulevard Les digo, es una Porción increíble Y casas muy bonitas Muy bonitas en esta zona Vean Hacería hasta Huacalco La autopista que viene de Ciudad de México Hacería hasta el centro de Yautepec Y las vistas que tienen Las vistas Aquí tienen la vista del Tepozteco Y de los cerros de Playa Capan Que es una gran ventajota Pues ya saben amigos Anímense porque ya se nos fue el desalfondo Y aquí ya no hay Ya no hay, ya no hay Ya saben Mi nombre es Rodrigo Gaya Por favor suscríbanse Denle manita arriba Compartan el video Y nos vemos en el siguiente video Adios